Hola, hola, espero se encuentren súper bien y nos vemos de nuevo con otra interpretación de música hondureña. En esta ocasión vamos a hablar sobre el compositor José León Valladares. Este compositor dejó su valioso legado siendo director y arreglista del Grupo Voces Universitarios de Honduras, Nacional Autónoma de Honduras, siendo profesor de la clase de guitarra popular. Dejó grabaciones en discos de vinilos y CDs. Esta pieza que voy a interpretar se llama Tema en Red, que originalmente fue transcrita por el profesor Javier Reyes, que también es maestro de educación musical. Menciona que él, escuchando un disco de vinilo en la Escuela Nacional de Música, sacó de oído esta melodía y esta composición. Más tarde mostrándosela al compositor José León Valladares, a quien se la dedicó. Con ustedes, Tema en Red. Más tarde mostrándose sobre el profesor Javier Reyes. Más tarde en Uri. Más tarde en Uri. Más tarde en Uri. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Amén.